Y con la presencia del cantautor nacional Fernando Ubirgo se realizó el lanzamiento del nuevo portal web del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que va a aparecer en Youtube con cuatro segmentos temáticos. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención. La primera vez que yo me vi en color fue en Nueva York. Aunque ya en Chile se había transmitido en color, pero la mayor parte de las personas lo teníamos solamente en un blanco y negro. Este paso, esta nueva herramienta, este nuevo instrumento yo creo que posiciona al festival en lo que es el mundo de hoy con públicos distintos que acceden a la información en su gran mayoría a través de las redes. Portal oficial del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con materiales inéditos exclusivos para que usted pueda revivir sus momentos favoritos. Son recuerdos que uno nunca los tiene a mano y es por eso que yo creo que es súper importante lo que está haciendo la municipalidad de poner en la modernidad y por supuesto para que todos los que tienen muchos recuerdos del Festival de la Canción puedan actualizarlo a través de este canal. El Rincón Histórico de Youtube, uno de los 10 más vistos en Chile al que desde hoy se suman cuatro nuevos canales, Festival de Viña México, Anglo, Humor y Reggaetón. Hemos creado estos canales temáticos, que son por el momento, son 10 en el fondo, pero por el momento hemos creado cuatro. Nos interesa a nosotros seguir entregándole a la ciudadanía todo lo que dice relación con la música del festival. Están todos los artistas que se han presentado en estos festivales, tanto en show completo como en canción a canción. Por lo tanto, si uno quiere consultarlo en una canción específica, entra al tema específico. Si uno quiere ver un show completo del festival, puede ver el show completo. Así que si se quedó dormido justo cuando iba a cantar su artista favorito, no se preocupe. Puede revivir todos los momentos en el nuevo portal festivaldevinachile.com y sentirse casi como si estuviera cantando en la galería.